¿Qué pasa si el gobierno de la República Dominicana se estrena? Que se estrene un problema viejo. Inexplicablemente nos hemos negado a revisar nuestros errores y los procesos. Y mencionaba una serie de elementos que realmente uno no se explica el por qué. Nosotros hemos decidido no estudiarlo, como el caso de la capitalización de la empresa pública. Eso es algo que nadie ha cogido ese proceso y lo ha estudiado. Y pensamos en lo académico. ¿Por qué las universidades que en todas partes del mundo se dedican, sobre todo en Estados Unidos, a estudiar problemas específicos y hacen hasta especialistas en esos problemas? Aquí no lo hacemos si hay tantas universidades. Y conversamos con Rafael Teijero, que es vicerector del INSEE. Le planteábamos el problema y nos dijo a propósito, tenemos algo que decir de una propuesta que hay en estos días de que el voto sea obligatorio. ¿Qué es de las cosas que hay que debatir en las academias? El voto es obligatorio. Eso seguro va a ir para el Tribunal Constitucional, porque eso se parece al de Eugenio María de Hostos, que todos los caminos terminan allá. Mucho debate al respecto. Doctor, gracias por estar aquí. Muchas gracias, doctor. Fíjense, mi presencia aquí, además de un vicerector académico de la Universidad INSEE, es como director de la Escuela de Derecha Jurídica y Política de esta universidad. Y me lleva a venir aquí y debatir esto ante la opinión pública, porque la semana pasada vi una información en el listín diario que hacía referencia a grandes personalidades de derechos que dan su opinión sobre la obligatoriedad o no del voto. Dice la información calzada por Wanda Mendes, dice, Constitución expresa, nadie puede ser obligado al voto. Presidente del Tribunal Constitucional y otros juristas hacen precisiones. Nadie puede ser obligado o coaccionado bajo ningún pretexto en el ejercicio de su derecho al sufragio ni a revelar su voto. Eso es correcto, eso está así en la Constitución. Ahora dice aquí, en ese texto constitucional se apoya en el presidente del Tribunal Constitucional, Milton Rey Guevara, y los presidentes de la Fundación Justicia y Transparencia, Trajano Vidal Potentini y Prensa y Desarrollo Nanfim Rodríguez. Primero, sobre el magistrado presidente del Tribunal Constitucional, discutiblemente uno se quita el sombrero, para yo llevar el maletín al doctor Milton Rey Guevara. Pero lamentablemente nosotros diferimos de la posición del presidente del Tribunal Constitucional y de esos dos también juristas dominicanos que opinan de que el voto nunca puede ser obligatorio, según lo que establecen, dicen ellos, la Constitución Dominicana. Fíjense, desde los inicios de si nos remontamos a la época de los grandes filósofos, Sócrates, Platón, Aristóteles, si nos vamos a la Roma imperialista, tenemos a Cicerón, en todos se trata y se estudia lo que son los derechos y los deberes que se tienen que tener hacia la polis, los ciudadanos hacia la polis. ¿Qué era la polis? El Estado. Tú vives en mi Estado, tú tienes goza de ciertos derechos, pero tú debes responder con ciertos deberes por ese privilegio de tú vivir en este sitio, en ese Estado. Eso no tiene discusión. Inclusive también, si nos remontamos, por ejemplo, a Inglaterra antigua, tenemos a John Locke, que fue padre del liberalismo político y que influenció muchísimo en las constituciones norteamericanas, inclusive en la Constitución, hay una Constitución, la Constitución de Massachusetts, donde se establecían deberes y se decía que se debía el deber a la divinidad. O sea, que la Constitución del Estado decía que uno debía adorar a Dios, porque era una Constitución, recuérdese cómo establece la Constitución de los Estados Unidos y el billete norteamericano, habla de que en Dios creemos, en God we trust. Entonces, que se discuta que la contraprestación del derecho, del privilegio que tiene un ciudadano a vivir en un Estado, son ciertos deberes que tiene que cumplir. Nuestra Constitución claramente establece en dos artículos, eso postulado. Tenemos derecho, usted tiene el deber de trabajar, usted tiene el deber de constituir con las cargas del Estado. Si es tan amable el señor director que me ponga la gráfica número dos, que es del artículo 208 de nuestra Constitución, donde habla sobre el ejercicio del sufragio. Pero antes de seguir, usted considera que es obligatorio, que es un deber ciudadano. Claro que sí, y es muy fácil. Fíjense lo que dice la Constitución. Ejercicio del sufragio es un derecho y un deber de ciudadanas y ciudadanos, el ejercicio del sufragio, para elegir a las autoridades del gobierno y para participar en referendos. Cuando nos referimos al verbo deber, deber es una obligación. Eso no lo estamos inventando nosotros. Si el señor director es tan amable, hay una definición del diccionario de la lengua española, donde está deber, donde se establece, qué significa, qué significa deber. Yo solo voy a leer lo que trae esa definición. Si es tan amable, que me busque, donde dice deber, creo que se va a poder leer en pantalla. Dice deber, estar obligado a algo por ley divina, natural o positiva. Tener obligación de corresponder a alguien en lo moral. Tiene otra parte que dice, deber dos, parte dos, dice, aquello a que está obligado el hombre por los preceptos religiosos o por las leyes naturales o positivas. Las leyes positivas son las leyes que se crean en cada uno de nuestros estados. Ahora bien, si buscamos también el diccionario del español jurídico de la lengua, encontramos esa misma definición. Pero si nos vamos al artículo 75, que creo, si no me equivoco, que es la gráfica 2, señor director. En ese artículo, en el artículo 75, me voy a permitir leerlo desde aquí, de nuestra constitución, establece lo siguiente. De los deberes fundamentales. Los deberes fundamentales, y hay de nuevo deberes, que significa obligación, obligatoriedad. Y esto no viene de esta constitución del 2010. Esto viene arrastrándose ya desde constituciones pasadas, inclusive de las 2002 y las anteriores. Dice, los deberes fundamentales reconocidos en esta constitución determinan la existencia de un orden de responsabilidad jurídica y moral que obliga la conducta del hombre y la mujer en sociedad. En consecuencia, se deslagran como deberes fundamentales las personas los siguientes. Y hace una serie de enunciados, de dos enunciados, dos en numerales, de los deberes que considera la constitución. Si vamos al número dos, dice bien claro, votar siempre que se esté en capacidad legal para hacerlo. Esto no es de la constitución dominicana. Ya en la constitución, la primera constitución francesa, se recogían esos deberes para los ciudadanos, y de ahí que fue la primera en establecer ya y identificar deberes, derechos y deberes para los ciudadanos. Y de ahí pasa la constitución española de 1812. Como bien conocemos nosotros, lo que estudiamos derecho, que es la constitución de Cádiz. Entonces, doctor Jacín, yo creo que en cuanto a la obligatoriedad del voto, no hay discusión, el profesor Eduardo Jorge Prat, un gran doctrinario de derecho constitucional dominicano, lo establece también en sus obras. Ahora, yo tengo aquí un texto que se llama Teoría General del Estado de Raymond René de Calver. Ese texto, le voy a leer un pedacito lo que dice lo siguiente, sobre la obligatoriedad de esto que se nutre la mayoría de los doctrinarios de derecho constitucional. Dice, al habilitar al ciudadano para la elección, la constitución no solo le confiere la potestad de emitir un voto, sino que le impone también el deber de votar. El elector está obligado a votar del mismo modo... Y hay penalidad para que no vote. No, a eso voy. Del mismo modo que el juez está obligado a juzgar o que el administrador está obligado a cumplir los actos de su función. Por consiguiente, cabe preguntarse si no convendría considerar la abstención no justificada del elector como una infracción a la ley constitucional. Infracción que, por lo tanto, daría lugar a una sanción represiva. Cabe observar que, si el derecho de sufragio no fuera sino una facultad individual, esta cuestión ni siquiera podría formularse, pues el poseedor de semejante facultad es libre de ejercerla o no. Entonces, inclusive, el profesor Jorge Pratt establece que lo que tiene que ver con el voto es un derecho de ver. Yo soy de la opinión de que, indiscutiblemente, el voto es obligatorio. Ahora, no hay una sanción establecida como tal, no la pena sin la ley de previa. Nadie se puede condenar por no ir a votar. Ahora mismo hay una agrupación política que está propugnando por establecer una ley especial donde se diga que se va a sancionar al que no vote. Yo, particularmente, estoy de acuerdo con que se establezca la obligatoriedad del voto y se establezcan sanciones. ¿Qué sanciones podrían ser? Podrían ser labores sociales al principio. Hay otros estados donde se le imponen multas, pero yo creo que todo debe ser gradual y más en nuestro país. Bien. Doctor, gracias. Ok. Gracias. 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 Gracias.